En el Centro Estatal de Oncología son un total de 95 niños con cáncer que se atienden. Lo anterior fue precisado por el director del Centro Estatal de Oncología, Nicolás Bersenio Ancona, quien detalló que es el cáncer en la sangre, el que más presencia tiene en los menores de edad. Tenemos 95 niños en tratamiento, aproximadamente el 40% de los casos de niños son leucemias, más o menos un 20% son linfomas, un 12% son tumores del sistema nervioso central y el resto son tumores varios. Detalló que en el último año se han detectado cerca de 900 casos nuevos, 200 más que en el 2015. En mujeres, precisó que es el cáncer de mama el que ocupa el primer lugar, seguido por cáncer cervicopterino, que en lo que concierne a hombres es el de próstata, el de más incidencia. Debemos de andar como hoy, como por 7.000, 8.000 pacientes registrados con diagnóstico de cáncer en el Centro Estatal de Oncología. Con imágenes de Manuel Luc, Elsie Martínez, Telemar Noticias.